Tengo que ir hasta Apurímac. ¿De Apurímac y de ahí para qué tramo vamos a llegar? Llego hasta Abancay y de Abancay vamos a ir a Siuzay, tres horas de viaje. A la mañana siguiente nos enrumbamos a un lugar llamado Siuzay, en el corazón de Apurímac. Nuestra guía, solo Martina. Nuestras ganas y la esperanza de reencontrar a toda la familia. 1.040 kilómetros la separaban ahora de su madre. El serpenteante cordón umbilical en que se convirtió la carretera hacían de nuestra móvil un pequeño útero que mantenía en ambiente a las hermanas Condori, que cobijadas una a la otra con el lenguaje del amor, habían olvidado ya toda diferencia. Le voy a decir que tuvimos una buena vida allá y fuimos muy felices y no le guardamos rencor por habernos dado en adopción. Joan Inés Meyer Diekelmann fue la primera melliza en nacer. Según su partida de nacimiento, lo hizo exactamente a las 3 de la mañana de un 14 de noviembre de 1987 en la hacienda Mataray. Su madre tuvo un parto natural y vertical y tenía 30 años. Eso es lo único que sabe de ella. Yo voy a decirle a mamá que no estoy molesta con ella. Pienso que si no lo hubiera hecho, tal vez hasta habríamos muerto. Es una madre fuerte por la decisión que tomó y con eso nos rescató. Eva Isabel Meyer Diekelmann nació 15 minutos después que su hermana, pero es más alta que ella, me dice. El carácter fuerte se lo enseñó su padre, Thomas Meyer, un periodista alemán que logró junto a su esposa darle una maravillosa vida, primero en Frankfurt y luego en Mainz, en Alemania. ¿Cómo crees que es? Yo creo que mi madre es pequeña. Bajita como nosotros, en Alemania todos nos molestaban por eso. Yo creo que tiene el pelo largo y trenzado y usa un sombrero como toda una peruana tradicional. A los seis años, sus padres adoptivos le contaron sobre su madre peruana, pero no sabían que tenían hermanos aquí. Desde entonces, Eva y Joana habían intentado mil y una vez pintar con sus recuerdos el rostro de su madre en su mente, pero había sido inútil. Más que verla, solo alcanzaron a sentirla por dos meses. Luego de eso, se las llevaron. 22 años han pasado desde entonces. Jamás imaginaron que el viaje de regreso a casa doliera tanto. Jamás pensé que fuera tan lejos, que vivieran así. Me da mucha pena. La majestuosidad del paisaje que nos rodea encanta, pero angustia. Vamos ya tres horas en auto por esta difícil trocha que los 345 habitantes del pueblo de Martina tienen que caminar. Somos afortunados, me dice. No teníamos pista acá. No tenía pista. No teníamos. Acá no entraba a mi casa, de ahí de Chiruay. Ya. Martina baja primero al encuentro de su madre y nosotros a su lado intentamos explicarle lo que está a punto de suceder. La distraemos preguntándole qué tanto las recuerda. Me dice que una madre nunca olvida a sus hijos. Le digo que los hijos tampoco olvidamos. La señora Eusebia solo habla quechua, Martina español y las mellizas alemán. Pero el lenguaje del amor, ese que se lleva en la sangre y se siente en el corazón, es universal. Y a veces, en momentos como este, ni siquiera necesita de palabras. Ya en casa, Eusebia intenta explicarles por qué las entregó. Las mira fijamente y las recuerda. Ella está diciendo que, es que yo también te quiero, no sé, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde vivirás? Dice que está bien contenta y está muy feliz. Está llorando de felicidad. Ebe y Johanna conservan como segundo nombre el que Eusebia les puso. Sus padres alemanes se encargaron de que supieran siempre de dónde vienen. ¿Han nacido de ese de pie y la otra ha nacido de cabeza? Cada uno de sus hermanos se acercan a saludarlas. Urbano, Nancy, Donato y Manuel. Faltan aún dos, dice Eusebia, pues están trabajando en Abancay. Todos muy respetuosos miran fijamente a sus hermanas alemanas, tal vez como para encontrarse un poco en ellas. Su madre pide peinarlas. Sin saberlo, Eusebia, como con su cabello, trenzó un destino diferente para sus mellizas, aunque probablemente ni lo entienda. Ahora, pide cantarles. ¡Bravo! ¡Bienvenida la canción! ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? Está bien contenta. ¿Contenta? ¿Contenta de haber visto a tus hijas? Sí, mamá. Estoy contento con mi mamá, con mi mamá. Trate de volver y visitarte de nuevo y que podamos gastar más tiempo. Que no te preocupes porque están bien y que también son felices por haber venido y haberte conocido y que van a volver cuando ya puedan volver. Es tarde y debemos partir. Eusebius apuren desgranar maíz. Es lo único que tiene para darles. Muchas gracias. Me vas a disculpar. Feliz viaje. Que no les pase nada. Sí, gracias. Muchas, muchas gracias. Eusebius apuren desgranar maíz. Y deja partir una vez más a sus mellizas, esta vez de la mano de Martina, su hija mayor. En una semana más, Eva y Johanna volverán a Alemania con el corazón lleno. Ahora saben que en Perú, en las alturas de Apurímac, en un lugar llamado Siuzay, se gestó su destino. Y Martina, finalmente ha entendido que su madre, en un acto único de amor, las rescató al entregarlas hace 22 años. Las hermanas, me dice, son para siempre. Y ahora están más unidas que nunca. Fue fuerte y eso nos rescató. Son las palabras de Eva Meyer, una de las mellizas dadas en la adopción que define a esa institución de una manera de lo más acertada. Donde lo que debe haber es mucha, pero mucha gratitud y ni un ápice.